Tienen un equipo más equilibrado que el de nosotros. Nosotros somos mayormente papel. Acepto por el... Slowbro. Vale, vámonos. Me va a venir a quitar esto. Espero que no. No, vale. Menos mal, porque en lugar de que se entren en... Farmear su línea. Vienen y quitan jungla de aquí. Vale, vamos por el... Por el red. Vamos curándonos. Perfecto. Nos llevamos este... Y creo que con esto evoluciona, ¿eh? Bien. Ya tenemos Flame Charge. Podríamos ir a apoyar a nuestro equipo. Pero tenemos que... Curarnos un poco. Vale. Vamos a ir a darle. Ok. Perfecto. Muy bien. Seguimos farmeando. No dejamos de farmear. A ver si podemos llegar ya al 9. Desbloquear el ulti. Vale. Tenemos 5 más. Me falta 9. Aquí los mato, ¿eh? Muy bien. Adiós, Mr. Mines. Ahí hay un Fletch Link perdido, ¿eh? Vámonos aquí. Hacemos intargeteables. Y el Fletch Link... Voy por él, ¿eh? Bien. Perfecto. Invencibles. Vámonos. Vámonos para arriba. Necesitamos puntos acá. Apareció el Dreadnought. Muy bien. Saludos, Stakes. Gracias por pasarte un rato. Vamos a seguir farmeando, gente. Seguimos farmeando. Bien. Siempre quedarnos lo más posible volando para sacar el mayor daño posible. Venga, venga, sacamos el mayor daño posible. Perfecto. Muy bien. Otro knockout. Este equipo sí. Este equipo sí sabe qué es lo que se tiene que hacer. Vamos a seguir farmeando, gente. Bien. Bien. Mataron al Dreadnought. No. Los rivales. No es nada bueno. Vamos a ayudar. Vamos a ayudar abajo. Diablos No Mala idea Mala idea Mala idea Bueno nos empiezan aquí a A acestar algunos puntos Vamos a por El blue Y el red Ok Es momento de Ayudarle a mi equipo A ver si me haga una triple No Bien Diablos Vámonos Vámonos Hay que curarnos Vámonos a base Y para arriba gente Seguir farmeando Tenemos que Meter esos puntos Si no está de más Vale Vale Mientras No 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 Vámonos aquí Yo creo que Me bajo Me voy para abajo Vámonos para abajo Y aquí Metemos estos puntos Vámonos Tardó bastante Ya está el Dreadmo Vamos por eso Se rindieron Se rindieron Si es que No saben de qué va No le saben Pero bueno gente Vamos a la siguiente partida No fui al MVP pero por poco Por poco Aún tengo mucho que aprenderlo Tal vez me hace falta Un poco más Enfocarme En farmear pero también En clavar los puntos Si no se farmea Difícil porque Lo que dan los puntos son los Pokémon ¿Quieres unir Si gustas puedes unirte ¿Ya le sabes? ¿Ya le sabes o no le sabes? ¿Qué nivel eres? Solo se pueden unir los que son suscriptores del canal Si eres suscriptor Adelante Te puedes unir Que realmente Talonflame no está hecho para Para defender Una portería Talonflame Lo tenemos que Llevar en la jungla A ver si llegamos Al nivel 11 Pero yo que sí Está bien el juego Porque al final de cuentas Son partidas muy rápidas O sea Te puedes echar fácilmente En un día Diez partidas Para teléfono A finales Yo creo que lo van a terminar Lanzando la La última semana De De septiembre Ahí lo vas a ver ya A ver si no me roban la jungla Pues sí Se van a ir a hacer mi jungla Pero bueno ya Vámonos para arriba Ya que me limpiaron la jungla De abajo Aquí no pierdo Experiencia Aquí estaba uno Hay un Pikachu Vamos a currarnos Ayúdame Muy bien Hay otro Vale, vale, vale Está clavando puntos Uff Pero ya está evolucionado Ojo 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 Ya está el Pikachu Yo me largo de aquí Y es que no Si no Farmeo No subo de nivel Vamos a curarnos Vamos a subir de nivel Vamos a tratar De evolucionar De una vez Bien Subimos de nivel Vamos por el blue De una vez Muy bien Si Hay ABCs Hay junglas Hay tanques Se supone que Este sería jungla Porque pues te llega De la nada Te la lía Ahora Si se hay berry Vale Diablos Que no clave Vale Vámonos Dime que puedo clavar Estos puntos Por favor Bien Perfecto Vamos a hacer vuelo Y nos echamos estos Siempre Los combis Son sencillos Pero al best pick Queen Es un poquito más Más difícil Ayúdenme Ayúdenme Vamos para allá Y necesitamos los puntos Perfecto Ya lo hizo Vamos por el dreadnought Vamos Ayúdenme Cada que se pueda Se van curando Van usando Sus objetos Que al final de cuentas Para eso son Tienen muy poco Cooldown Al final de cuentas Nos vienen bien Vamos por Los Pokémon que están acá Vamos a formearlos Perfecto Y nos vamos Para arriba Gente Vamos cargando Vamos cargando Muy bien Muy bien Nos curamos Yo creo que Podríamos ir por el Rotom Como ven Vamos por el Rotom A ver si me lo puedo Quedar Perfecto Perfecto Venga Metemos los 40 puntos Dos Uno Ya no me puedo agarrar Vámonos A curarnos ¿No? Podría irme a base Pero Realmente creo que Lo mejor ahora Es farmear ¿Voy a farmearme Estos? Ya me curo un poquito Perfecto Muy bien Hay un Pikachu Por aquí Uy 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 No 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 Así no Estamos en desventaja Así no Así no Dos kills Vale Me tumbé a dos Deberían de poderse hacer Al Snorlax Si no La verdad No sé Qué están haciendo Vámonos para abajo Y plantamos Estos puntos Un poquito más puntos Podríamos ir por el Dreadnought De nuevo Vamos a clavar los puntos No me va a dejar El Minas No me va a dejar Está defendiendo bien Su área Vale Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Que me ayudan No me quisieron ayudar No me quisieron ayudar Vamos 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 Muy bien Si me ayuda Esta pulana Me lo he hecho Creo que no va a ser El caso Vámonos A ver si podemos clavar los puntos Diablos No se puede No se puede No se puede Y acá ya se complica Un poco más Es que esta está protegida Todavía Tienen que aprender Bastante más Vámonos Por los que están Acá de este lado Nos quedan 20 segundos Ya realmente No da tiempo De llegar A lo mejor Pudiera ser Pero no creo No, no creo Bien Al menos Lo logramos Hacer Al saldo Ganamos Pero por poco Gente No voy a ser El MVP Creo que va a ser Ser ahora Otra vez Está muy Muy broken Creo que hace Muchísimo daño De Vencer ahora Bueno Nada mal No lo hicimos mal Tampoco Bueno gente Nos vemos en el siguiente Vamos a continuar